Cancún La inseguridad Y la ciudad se ve Y yo diría por el centro Que es el crucero Hace falta poner orden ahí Por ejemplo las banquetas Están todo feo cada día más Y yo diría que Ir a hablar allá para que pongan orden O creo que lo ven pero No, 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 si antes era Negativo ahora es peor Pues la inseguridad Tal vez el Crecimiento desproporcionado Que sin planeación Y eso pues cuando tenía todo para ser Una ciudad modelo se convirtió En un centro pues ya muy Desarreglado, muy poco Grato para la parte de la ciudad La zona hotelera pues sigue siendo Un privilegio pero la zona centro pues ya está Muy deteriorada El alumnado público Nos hace falta mucho alumnado público Mucha basura en la calle Las avenidas Y la inseguridad Hace falta que Lo que sí sería bueno Era por decir dotar de energía Eléctrica a las Aunque sean irregulares Pero yo he visto que en Yucatán Yo soy de allá Aunque sean irregulares Enseguida les ponen la energía eléctrica Les ponen agua potable Y eso sí hace mucha falta acá Y hay mucha gente que Comercia con eso Con la luz y con el agua ¿Por qué? Porque las autoridades no No les dan Esa facilidad A las colonias Irregulares Pero es gente necesitada Que van ellos a vivir allá Las albercas Las albercas que se hacen de agua podrida De agua sucia Que se den una vuelta ahí Por talleres Por Real las Quintas El Sesite 3 Donde los niños Los jóvenes salen de la escuela Y cuando llueve No te miento Hasta acá Les llega el agua ¿Qué más nos puede gustar Cancún? Las playas Qué bonitas, no? Pero están más bonitas Creo que las playas De las regiones La violencia Que se ha generado Por muchos lados Bueno, creo que Acaba de acontecer Sobre los nuevos Cierres en algunas avenidas Y fuera de ayudar Creo que Estorban y molestan Y ha causado más accidentes Que ayudar La inseguridad Que se ha acrecentado La verdad En estos últimos años Y últimos tiempos Yo que tengo mucho tiempo De venir primero de turista Y ahora a ser residente La inseguridad Si está terrible Amigos y amigas Según el gobierno municipal Cancún es una ciudad de diez Una ciudad del primer mundo Pero según las opiniones De los ciudadanos No tiene nada que ver No se apegue nada a la realidad Comunico por ustedes Este es Jerry Vergés Y recuerda No te calles en las calles Continuamos con la programación La Amigos y Andres Si te la conoces No te calles en las calles Una ciudad de la cadena 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 de la pique